¡Suscríbete al canal! Básicamente, vendremos analizando todos sus chips, desde el que menos posibilidades tiene hasta el que para mí se volverá canon. Bueno, solo serán 5, no todos, no exageremos. Y bueno, sin nada más por añadir, ¡comencemos de una vez! Puesto número 5, Sagi. Bueno, la verdad es que este chip me parece bastante interesante, aunque para mí es el que menos oportunidades tiene, porque los otros 4 al menos siento que están muchísimo más parejos. Ya que, bueno, este chip no ha avanzado demasiado a comparación de los demás, ya que básicamente no tienen una relación amorosa como tal. Sino que, básicamente, Sagi está obsesionada con Asta y no es de una forma amorosa, sino que es de una forma relacionada con su poder, ya que la antimagia es bastante rara. Y pues Asta al menos no es ni siquiera muy su amiga Sagi o algo así. Pero recordemos que Asta le dijo a Sagi que podría hacer con él lo que quisiera, si le ayudaba a salvar la ciudad. Así que, eso ya los convierte en un chip automáticamente. Y básicamente eso es todo lo que tengo que decir sobre este chip. Puesto número 4, Mimosa. La verdad es que este chip, la verdad, me encanta bastante, aunque a Asta no le gusta Mimosa y la que gusta de Asta es Mimosa. Y la verdad, siento que este chip se parece bastante al de Naruto y Hinata. No me gusta comparar, pero es la verdad. Ya que Mimosa se pone muy nerviosa al ver a Asta y además la impulsa a seguir mejorando. Mientras que Asta la ve como una amiga y esto es lo que hace que se relacionen bastante. Por lo que, ya que sabemos que Naruhina se hizo real, puede que Mimosa y Asta se vuelva real también. Es muy cierto. Puesto número 3, Rebeca. La verdad, ella es la que para mí ha tenido mucho avance con Asta. Ya que es la única que ha tenido una cita con él. Le ha dado un beso y Asta también ha dormido en su casa. Además de decirle que ella sería una muy buena esposa. Oh, por Dios. La verdad, es la que ha tenido más avance. Y además, aunque ella no es una maga, o sea, muy poderosa. Es de admirarse, ya que cuida a sus hermanos y es bastante admirable por eso. Además de que esto la relaciona mucho más con Asta. Ya que ambos cuidan de sus hermanos y están muy relacionados con ellos. Y esto es por lo que yo pienso que se merece el tercer puesto. La verdad es que yo no la quería poner en este puesto. Pero pues hubo alguien que estuvo insistiendo e insistiendo. Así que al final, pues está aquí. Y es, y ella es la hermana Lili. Y así es, ahora les hablaré del verdadero y único chip de Asta. Aquella mujer que se convertirá en la futura esposa de Asta. Estoy hablando de la hermana Lili. Vamos, este es mi video. Yo soy la que analizaré. Y bueno, la verdad es que aquí es lo contrario. Básicamente Asta gusta de la hermana Lili. Aunque yo pienso que este chip no será real. Y además, la hermana Lili es demasiado adulta como para Asta. Pero ¿qué no has escuchado que en el amor no hay edades? Por favor. Bueno, la verdad yo pienso que Asta tal vez está un poco confundido. Y que en realidad quiere a la hermana Lili como a su madre o a su hermana mayor o algo así. Igual la hermana Lili quiere Asta así como si fuera su hermano menor o incluso su hijo. Pero aquí te tengo un argumento súper importante sobre este chip. Y esto es que Asta es el que quiere conquistar a la hermana Lili. ¿Y cuál es el lema de nuestro protagonista? El lema es, aún no me rindo. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro protagonista Asta se rendirá de casarse con la hermana Lili? A ver, respóndeme eso. Tengo otro argumento. La hermana Lili es una monja y ella no se puede casar. En primer lugar está eso. Así que yo pienso que si Asta en verdad quiere a la hermana Lili, tiene que aceptarlo y ver que ella en realidad es como su madre o su hermana. Pero todos sabemos que cuando Asta se convierta en rey mago, él va a ser el que establezca las leyes. Y si él dice que la hermana se puede casar, se puede casar. Además, otro punto importante es que la hermana Lili siempre ha confiado en Asta. Podemos recordar varios momentos cuando todos desconfiaban de Asta, el padre y los demás de la iglesia, pero la hermana Lili siempre esperó grandes cosas de Asta. Así que de cierta forma, ella también lo quiere mucho. Bueno, la verdad es que aquí podríamos seguir discutiendo mucho tiempo y varias horas. Pero este no es un video sobre el chip de la hermana Lili y Asta. Es sobre todos y el que va a ser más posible. Así que hasta aquí ha llegado. Y déjenme en los comentarios qué piensan. ¿Qué tantas oportunidades tiene la hermana Lili de quedarse con Asta? Puesto número uno. Así es. Sabemos que esto iba a llegar. Todos se lo esperaban. Y es que la verdad es que era demasiado obvio que esto iba a pasar. Y el puesto número uno es... Juno. Correcto, es Juno. O sea, es obvio que la relación entre Juno y Asta es perfecta como para que queden juntos al final. Ambos son excelentes. Bueno, bueno, ya. Dejándonos de bromas, esto... No, no. Este no es el puesto número uno. Ahora sí, ya. Vamos a ir con el verdadero puesto número uno. No, no, justo. Ya está. No, no. No, no. Y este es... Noel. Sí, Noel Silva. Ella es la que ocupará el puesto número uno y la que para mí al final se quedará con Asta. Ya que en realidad desde el principio de la serie ella ha estado junto a él y ambos se impulsan a seguir mejorando. No solo es que ella lo vea a él y quiera seguir adelante siguiendo sus pasos. También Asta se ve impulsado a mejorar al ver todo el esfuerzo que usara Noel. Bueno, el punto que dijo Bash es bastante importante. Que Asta no se rinde y que puede que siga queriendo a la hermana Lily. Pero puede pasar algo bastante romántico aquí. Puede que él diga algo como de... Esta es la primera y la última vez que me rendiré. Y básicamente aquí sería como... Dejaría de querer a la hermana Lily y pasaría, por ejemplo, a querer a Noel. O que haya un momento donde no quiera a nadie y entonces empieza a sentir algo más por Noel. Y además recordemos que Asta ya le dijo a Noel que le gusta. Bueno, este no fue un como de le gusta pero como una chica. Sino que en realidad él quiso decir que le gustaba como una persona. Como la persona que es, que es amable y gentil y es diferente a los demás tipos que están en la realeza. Y bueno, estos son los puntos que yo quería decir. ¿A ustedes qué les parece? ¿Creen que Noel en realidad se quedará con Asta? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y no olviden dejar en los comentarios con quién creen ustedes que se quedará Asta y el por qué. Bueno, no olviden suscribirse y darle like. Y sin nada más por añadir... ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!